Esto es de toda la humanidad. No, pues no abre todavía. ¿Le das un firma mamá? ¿Ya? La firma la alcaza. Aquí es linda la piscina. Ya una toma de la piscina. Esta es la cabaña. Aquí está el living comedor. Cocina. Aquí está ahí mostrando el living comedor. Aquí está la ventanita. La mesa. El techo. Muestra el techo. El techo. Ahí está. La tigli. La cosita de nuestras galletitas. Las cositas de las comien. El refri. Ah, una puerta para afuera. Las platos, las cositas. ¿Qué le ponen? La puerta para afuera. La cocinita. Y eso. Las cosas de la cocina. ¿Qué más? A la habitación. El baño. No es importante. Esa es la pieza que no usamos. Porque es para los cabros chicos. Y no hay más visitas ni invitados ni nada. Y este es el dormitorio el principal. Hay que mostrar que está el cosito para hacer. Ah, la terracita. Y eso sería. Y después firmamos los cabritos. No, no. No voy. Se llega aquí nomás. Ah, no, pero... No, es que se ve la pieza o más linda. No, no está el mar. Ah. Sí, mi mamá. De eso estaba preocupada. Ahí está el mar. El mar no va a llegar para acá. Bueno, si fuera una hora. Sí, por allá. Lejos, abajo del del cerro. Está el mar. Pero se alcanza a ver, ¿o no? Sí, se ve re bien. Y la terraza. Como una de nada. 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 Esta es la cosita más linda. La pili. Y esta es la terraza. ¿Ya ves solo? Sí.